La historia de Luis Miguel Dentro de la bioserie de Luis Miguel, salió a la luz que el cantante tuvo una hija con la actriz Stephanie Salas, quien por cierto, no quedó nada contenta de cómo la exhibieron en la historia. En una entrevista Silvia Pazquel, reveló que Luis Rey adoraba a su nieta Michelle Salas, por lo que siempre le pedía que le llevara a su nieta para pasar tiempo con ella. Las veces que llevamos a Michelle a que compartiera y conviviera con él, Luisito Rey, porque él la quería mucho y pedía mucho que la lleváramos a su casa para que estuviera un rato con él, le tocaba la guitarra y le quería enseñar a tocar la guitarra. Él era muy cariñoso con Michelle, detalló. La hija de Luis mí únicamente conoció al lado noble y amoroso de Luis Rey, ya que con ella se transformaba. En cuanto le preguntaron de la relación actual del intérprete de culpable o no y Michelle, Pazquel se limitó a responder que su nieta ha recibido el apoyo incondicional de su familia materna. Esa niña, Michelle Salas, es una niña trabajadora, emprendedora, guapa, dedicada, no se mete en escándalos, esos departamentos que dicen que le regalaron en Nueva York y la camioneta, son inventos que la gente hace, eso no es cierto, ella no ha recibido ningún apoyo, más que, de su familia materna, concluyó. Más noticias en MSN, polémica por el nuevo actor que interpretaría a Luis Miguel leyendo su urbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel, Fuente, Sobovis. Más noticias en MSN, polémica por el nuevo actor que interpretaría a Luis Miguel